Ya comienzo la charriada bella fiesta sin igua Suerte charra mexicana en el deporte nacional Saludando a los equipos con orgullo y gallardez Bien montados en sus cuapos, pura sangre y mucha ale Se deja venir el potro que la calaba brinda Qué bonitos reguiletes, qué bonitos lados van Si yo hiciera mi prietita de esa rienda y de esa ley No sufriera tanto ahorita por su orgullo y su altiver Patria, mujer y caballo es el clema charrerí Así se juega la vida en un ruedo y un carril Patria, mujer y caballo en mi sangre siempre va Pues el charro mexicano es orgullo nacional Para el hambre, la semilla Para las lunas, el gancho Y para la mexicanilla, un hombre de supero ancho Los viales en el lienzo, uno de ellos ya amarró Ya van siguiendo un toro y que de buen lado cayó Ya cierren todas las puertas que la terna va a empezar El toro está encajonao y a lo van a inetear Échense la yegua bruta, listo está el manganeador Si el paso de la muerte, de la suerte es la mejor Cuídate muy bien Por favor, vamos a desprender de nuestro sombrero Vamos a iniciar para... Con el señor del charro Con acompadad a todos a todo el poderoso Para dar inicio con este sombrero Por favor, si nos podemos desprender Vela, ahí está Ya, ya Señor Señor, a tus pies estoy postrado y vengo vestido de charro A mi lado están conmigo mi riata, mi sombrero y mi caballo Vengo a pedirte, Señor, que me acompañes en cada una de mis suertes charras Así como te pido que hoy, tú vengas a cabalgar conmigo Señor, tú sabes que mi vida está en peligro Pero no temo, Señor, porque tú estás conmigo Te pido por mis hermanas charras y mis hermanos charros Que juntos hacemos de la fiesta un gozo Tú, Señor, te sientes orgulloso Cuando ya todo se haya terminado Y el lienzo se quede con un solo silencio Allí, Señor, te doy las gracias por haber... ...se quede con un solo silencio Allí, Señor, te doy las gracias por haberme dejado en mi casa Y te pido que el día de mañana, cuando yo venga a visitar estos días con charros Tú seas mi juez y mi compañero Amén Amén Suerte para todos Nos acomodamos para caber las tres ¿Están listos, Juan Antonio? ¿Están listos, Juan Antonio? ¡Corre tiempo! 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 Adán Portillo y en la imaginaria Antonio Chávez, el bebé. A continuación viene Antonio Chávez, el bebé y se prepara, Silvano Román. Venga Silvano Román. Viene nuestro quinto participante Raúl Vidales y en la imaginaria se prepara Rafa Morán. Gracias por ver el video. Se prepara Rafael Morán y en la imaginaria Isaías González. ¡Vamos! 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 Se prepara nuestro competidor Choy Romo y en la imaginaria Juanito Elguera. Se está preparando Juanito Elguera y en la imaginaria Guzmaro de la Cruz. Se prepara nuestro siguiente participante Guzmaro de la Cruz y en la imaginaria tenemos a Rancho Tres Potrillo. ¡Venga, venga! Nuestro siguiente participante Rancho Tres Potrillo y en la imaginaria Tres Potrillo. ¡Venga, venga, venga! ¡Ande Rancho Tres Potrillo! ¡Lo venga! Se va preparando el ranking Pienso Tres Amores En la imaginaria Omar Reyes Eso, eso Se va preparando nuestro participante Omar Reyes Omar Reyes se prepara y en la imaginaria Medio Velasco Ganas, ganas Omar Eso, eso Se prepara Medio Velasco Y en la imaginaria David Herrera Nuestro siguiente participante Medio Velasco Y en la imaginaria David Herrera Y en la imaginaria Hay que brindar un fuerte aplauso a todos los participantes A la invitación Medio Velasco de Vierta Si no nos pasa Oye No hay un paro No hay un paro Se prepara David Velasco David Herrera Y en la imaginaria Roberto Aladí ¡No! 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 Se prepara nuestro siguiente participante Roberto Aladí Y en la imaginaria ¡No! ¡No! En la imaginaria Rafael Leandro ¡Ey! ¡No! 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 Eliano ¡No! Nuestro último participante del primer bloque Rafael Lianos ¡No pachonea! ¡Claro! ¡Gracias a todos juntos! ¡No pachonea! ¡Se termina la primera pasada! Estamos por terminada la primera ronda y se va preparando para su segunda vuelta promociones y nojosa y se va poniendo en la maquinaria Adán Portillo para su segunda vuelta ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! ¡Ya toca el todo! ¡Listo! ¡Se prepara Adán Portillo! y en la maquinaria Antonio Chávez el 20 ¡Felizena la primavera! ¡No para! ¡No para! ¡A Before! ¡Se tienen los ánimos! ¡No para! ¡Sí! Se prepara Antonio Chávez, el bebé mini maquinaria, Silvano Román. ¡Venga Victoria Chávez! ¡Venga Antonio! ¡Venga Victoria Chávez! Se prepara Silvano Román, el maquinaria Raúl Vidales. Silvano Román, el maquinaria Raúl Vidales, el maquinaria Raúl Vidales. Silvano Román. Silvano Román, el maquinaria Raúl Vidales. Silvano Román. ¡Venga dia! ¡Vamos! 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 ¡Se va a preparar la inserción de los sales! La otra pasada en la otra punto, una de las panas de la nave, la sal de dos, no pachonea. No, perdón, ¿qué pachonea? No, de punto limpio. Se prepara el señor Rosales, en la imaginaria Chuy Romo. ¡No, no, no, no! ¡Ale, Rosales! En la imaginaria Chuy Romo. ¡Ale, Rosales! En la imaginaria Chuy Romo. ¡Ale, Rosales! ¡Ale, Rosales! Se va preparando nuestro charro, Chuy Romo. ¡Ale, Rosales! ¡Ale, Rosales! ¡Ale, Rosales! ¡Ale, Rosales! ¡Vamos! ¡José, no hay tiempo! ¡Vamos, Pachita Lina! ¡En la Imaginaria Cumano de la Cruz! ¡Vámonos! 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 ¡Se prepara! ¡Vámonos! 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 En el segundo, ¿cuánto tiene? En el segundo, ¿cuánto tiene? ¡Pete! ¡Eh! ¡Métalos con este! ¡Pero! Pero en la pachurra no está bajando 10 metros. Vamos a preparar los tres sabores y la imaginaria Omar Reyes. ¿Cuándo es su nombre? Oiga, ¿cuándo es su nombre? Omar Reyes. Maris campeón, sentado de 6, donde lo están de 8. ¿Umano? Se prepara Omar Reyes. Se prepara Omar Reyes. Se corrió el tiempo. Se prepara Omar Reyes. Se prepara Omar Reyes. ¡Acompañen! En la maquinaria, se acomoda Roberto Alaniz. Se prepara Roberto Alaniz, en la maquinaria. Se prepara Roberto Alaniz, en la maquinaria, Rafael Leano. Nuestro último participante para la segunda ronda. Viene Rafael Leano y se va preparando para su tercera ronda. Promociones Hinojosa. Se prepara para la tercera vuelta, promociones Hinojosa y en la maquinaria, Adán Cortillo. El segundo comeador de la tercera ronda, Adán Cortillo. Prepárate, en la maquinaria, Antonio Chávez, el bebé. Dale, dale. Prepárate, Antonio Chávez y en la maquinaria, Silvano Romano. Ya terminamos. Paz tincación 10. 10 minutos de la distancia, 11 certificación, 10 minutos de la distancia, 11 por el tiempo, para el siguiente coñador terminando con 13 viene Raúl Vidales y se prepara Rafael Mural repito, 13 viene Raúl Vidales y se prepara Rafael Mural repito, terminando con 13 viene Raúl Vidales y en la imaginaria Rafa Mural Raúl Vidales terminando con 17 se va preparando Rafael Mural salen 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 Juanito termina con 24 y a continuación viene Gumaro de la Cruz y se prepara en la imaginaria Rancho Tres Pondrillo ánimo rosa se prepara Rancho Tres Pondrillos que de imaginaria se acomoda ¿ que se murió? mi familia gracias adiós ¡Los señores, salamos adentro! ¡Morales, se convirtiendo por encima! ¡Los últimos tres postrillos! ¡Cierra! ¡Cierra! No está corriendo el tiempo. Vamos a tu lugar, Manuel Velasco, y ponte en la imaginaria, David Herrera. Venga, Meño, con ganas, con ganas, Meño. Termina con 28, Meño Velasco, y se prepara David Herrera. Viene la imaginaria, Roberto Alaniz. Échale, David. Ahí terminando con 17, David Herrera, y se prepara Roberto Alaniz. ¡Gorran, diapo, para mi! Echale, tú. Échale. Por cierto. ¡No hay toro! ¡No hay toro! ¡Toro! 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 ¡Corriaco! ¡Échale Roberto! ¡Corriaco! ¡Échale Roberto! ¡Erria! ¡Erria! ¡Que no te cumple toro! ¡Échale! ¡Erria! 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 ¡Seis! ¡Una distancia! ¡Siete! ¡Hay o no hay! Ahí terminó su tercera ruta, Roberto Alaniz con 31. Nuestro último participante se va preparando, toma su lugar, Rafael Leanos. Ahorita te acomodas, ahorita que te pongan el toro mi Rafa. ¡Bien! ¡Bien le viene Rafa! En su tercera presentación. ¡Ya pasas de los 30! ¡Pasa de los 30! ¡Pasa de los 30! ¡Pasa de los 30! ¡En los 30! ¡Pasa de los 30! No hagas una anchín con 3 por roco. ¡Si, se ha cambiado! ¡Vamos a visitarle un fuerte aplauso a todos! ¡Escados a los charros! ¡No apachonea! ¿Estas? ¿Viste al intento? ¿Esto es...? Me extraña, que no lo pueda ver ¿Sí? Algunos de los arros que han compartido ahí me va a salir me hacen el favor de ponérmelo ahí Ya bueno, ¿es de hecho? Ya le damos muchas gracias Como Cloud City Damos Flores compartilo Muchas gracias, nada Muchas gracias Y... vamos Les iba... Pero no, no lo llevamos derecho Eh... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andra. Gracias. 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 Mira. Bueno. La verdad. Esa Seis. Esa. EsaTeil. Gracias. Aación. Y a la imaginaria. San Mateo. ¡Vamos! ¡Vamos! Cerrando con 30 tuvimos a Rancho San Mateo y viene Ramiro Gómez tomando la imaginaria Ramón López. ¡Arráncate Ramón Gómez y prepárate Ramón López! ¡Arráncate Ramón López! ¡Carretemos! Encerrando esta tercera ronda este lote número dos. Se le dice el otro bloque. Se le para y se pone en posición Eleazar Valle. Y en la imaginaria toma lugar Tío Hernández. ¡Ánimo chicos! ¡Venga Eleazar! Finalizando con 16, que duele Eleazar Valle. Viene detrás de Tío Hernández. En la imaginaria se prepara Marcelino Pérez. Y salió con toño Maricarmen, el Tío Hernández. Toma tu lugar Marcelino Pérez. El Tío Hernández finaliza con 28. Y detrás de ahí viene Marcelino Pérez. Marcelino Pérez termina con 21. Y toma su lugar Guillermo Nieto. Y en la imaginaria, Lienzo Centenario. ¡Venga Guillermo! ¡Venga Memo! ¡Ánimo chicos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Y sale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a meternos ya a correr! ¡Vamos a meternos ya a correr! ¡Póngale straight! ¡Córrale! Así puede mover el papel. Gracias Siegen! ¡Vamos a meternos ya! ¡Vamos a meternos! ¡Vamos a meternos ya a arenguas! ¡Vamos, Charro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Charro! ¡Abrete! ¡Guerra! ¡Vamos! ¡Vamos con 33! ¡Un empate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Rota a la derecha! ¡Ven! ¡Último Charro! ¡Ven! 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 ¡Ya se acabó! ¡Ven! 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 Terminando con 35 libros de pantalas, ahora estamos terminando con la ciudad de un voto. ¡Muchas gracias por ver el video! 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 ¡Ábrele viejo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 Es el turno de Víctor Nieto y en la imaginaria Oscar Herrera. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Toma su mujer, Jaime Trejo! ¡Arráncate, Jaime! Y en la imaginaria, Alejandro Rimbos. No pachonean, el que viene el otro. Toma su lugar Alejandro Rincón Y en la imaginaria Rango 4 Gachos ¡Avienta el ruido Alejandro Rincón! ¡Venga! ¡Atórale! ¡Atórale con ganas! ¡Atórale! 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 ¡Hay uno de seis, uno por ventaja! ¡Viene cerrando esta primera ronda! Rango 4 Gachos De nuestro Rote Número T ¿Qué te digo? Para finalizar esta tercera ronda ¡Tiempo! Rango 4 Gachos Vuelto Terminando el rango para que Gumaro Eslovedo arranque con la primera ronda. Toma su posición en la imaginaria Fernando Ramírez. Tiempo libre con el tiempo. Tiempo libre con el tiempo. No se te vaya, que no se te vaya. Toma su posición, Fernando Ramírez. Fernando Ramírez toma posición y en la imaginaria llega Armando Mayorga. Se pone en posición y córrele. Llega el turno de Armando Mayorga y en la imaginaria Chente Chávez. Llega el turno de Armando Mayorga. 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 Ahora sigue Alejandro Pérez. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Desesperen un momentito y no sueltan toro por favor. Vamos a iniciar la tercera ronda De este lote número 3 Se prepara Gumaro Escobedo Y detrás de él viene Mike Románica y Margaria Vamos a iniciar la tercera ronda Vamos preparando terreno, vamos preparando caballos Y vamos preparando charros Para esta tercera y última ronda del lote número 3 Y el primer participante que toma lugares Vamos a iniciar la tercera ronda Arránquete Gumaro, arránquete con ganas Para Mike Románica y Margaria Échale, échale, con ganas Ahí quedó Mike Román finalizando con 18 Se sigue Fernando Ramírez preparándose Y en la invadida de Armando Mallorca Prepárate Fercho Ramírez Déjate venir Fernando Ramírez Con 38 Vente Armando Mallorca y atrásito de Armando Se prepara Chente Chávez En la imaginaria Vamos chicos, ya mero, ya mero Correteatelo Armando, correteatelo Redonda derecha de base 1 distancia, 13 Ahí terminó Armando con 32 Ahora es el turno de Chente Chávez Y se les recuerda que después de eso sería el torneo de una zona cola Y se les recuerda que después de eso sería el torneo de una zona cola De 300 paros Para todos aquellos que se quieran inscribir Lleguen aquí con Noé Chávez Ochoa Noé Ochoa Pero lo hacemos juntos Sobre el centro Ya están abiertas las inscripciones para el torneo de una sola cola 300, 300 dólares mi raza Corre tiempo, patrín y moledor Prepárate el minuto oro Volta Hecho que obrero Volta 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 Dicen que el medio no es ninguno Arráncate Savock Arráncate Sostenibilidad Close Con Edge системibilidad Aguinos Viene Alejandro Pérez Alejandro Pérez se prepara Se pone en posición Y en la imaginaria se va formando Beto Rojas Corretéatelo Alex Corretéatelo Bien, una distancia Once Muy bien Alejandro Pérez ahí quedó Terminando con 28 Bien, sonido Se prepara Beto Rojas En la imaginaria Víctor Nieto Los que estén interesados El frío va a ser de 300 Ya están abiertas las inscripciones A partir de este momento Déjate venir Beto Adiós de fe La distancia nueve Contración final queda pendiente La revisión del video Nueve de esta medida De esta oportunidad Va tomando posición Víctor Nieto Y en la imaginaria Oscar Herrera Es el turno de Víctor Nieto Y en la imaginaria Oscar Herrera Es el turno de Oscar Herrera Y detrás viene Rancho San Mateo Que no se les vaya Ahí quedó Oscar Herrera Terminando con 3 Es el turno de Rancho San Mateo Número 1 Y en la imaginaria Se forma Jaime Trejo Ya mero Ya mero chavos Ya mero mi charro Mientras tanto Cáiganle a Noé Ochoa Para que se suscriban Al torneo de una sola cola Ahí estuvimos A Rancho San Mateo Ahí quedó Rancho San Mateo Terminando con 32 Atrás de él viene Jaime Trejo Y en la imaginaria Alejandro Rincón Es el turno de Alejandro Rincón Suéltenselo Y detrás Rancho 4 Gallos Suéltenselo Se supone que ya era 4 Gallos 10 con 1 ojo Con 2 de infracción Por lo cual Soñar Espérate un poquito Ahí terminó Rancho 4 Gallos Con 19 Y para todos aquellos Que quieran seguir continuando Y que quieran seguir en competencia Hay una de una sola cola Pueden pasar A inscribirse Con Noé Ochoa Ya están abiertas las inscripciones Acá en la tarina del escenario ¡Adiós! 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 Ahora viene Vosfrey Cuevas Esto es para el desempate señores Esto es para desempatar Y a ver quién querés Salga el resto Fíralo, fíralo, fíralo Con ganas, con ganas los reyes ¡Fíralo, fíralo, fíralo!